Señor Vos, Lorena Baeza, Pilar Manjón, una de las representantes más claras, uno de los símbolos de las víctimas del 11M, ha sido insultada, atacada, vejada en Internet y no creo que haya pasado, no había una especie de movilización masiva para defenderla. Hoy había precisamente un tuitero, Anacleto Panceto, que decía, hombre, a ver si la audiencia nacional también es tan sensible con Pilar Manjón. Se planteaba esa diferencia de casos en Twitter, se ha abierto un debate en las redes sobre la acción de la justicia ante estos ataques en Twitter, en Facebook y como decíamos el torero Víctor Barrio, en su caso sí se va a investigar estos mensajes por si pudieran ser constitutivos de delito. Y sobre esto, un usuario de Twitter escribía que si en un tuit, en vez de poner torero, pones Pilar Manjón, se crea un agujero espaciotemporal que impide que la audiencia nacional lo vea. Criticaba así los mensajes, la acción contra la expresidenta de la Asociación de Víctimas del 11M. Ella ha sido, como decíamos, centro de muchos ataques a través de las redes sociales, como los que vamos a ver, le decían, lo de Pilar Manjón es infame, cada día dudo más que el hijo de esa tipeja fuese en el 11M en un tren. Deplorable su actitud. Esto, por cierto, lo escribió un miembro de Nuevas Generaciones del PP, que tras las polémicas pidió disculpas. Y otro, muy duro, que decía, a Pilar Manjón le tocó la lotería cuando la reventaron al hijo, menuda puta. Unos ataques que Manjón denunció y criticó la tardanza de la justicia a la hora de investigar esto, Antonio. Señor Vos, no sé, con Pilar Manjón no había tanta movilización masiva, ¿no? Bueno, la ley y la justicia deberían ser igual para todos, pero para todos es para todos. Efectivamente, el contraste entre los mensajes descalificatorios hacia Pilar Manjón nos muestra los riesgos de un tipo penal como el que está dedicado a la justificación del terrorismo, que es muy abierto, es muy ambiguo, muy indeterminado, y esto genera problemas para la seguridad jurídica y para la igualdad en la aplicación de la ley. Y esto genera también riesgos de que sea un delito que se pueda instrumentalizar políticamente en función de determinados intereses. Por ejemplo, cuando ETA cometía atentados y asesinaba, a la Audiencia Nacional llegaban tres casos al año por enaltecimiento del terrorismo. Ahora llegan más de treinta. Es decir, que hay que valorar qué es lo que está pasando, y yo creo que un caso paradigmático es el caso de los titiriteros, ¿no? Me parece un caso que es un ejemplo realmente...